Cuando faltan las palabras, lo único que nos quedan son nuestros sentimientos, pues lo habíamos pedido. Han pasado más de 200 días desde que empezó esta guerra. ¿Qué? Ustedes no entienden. Me refiero allá ante el ejército, tengo que volver a la comunidad. ¿Cómo se sientan al respecto? Nos falta nuestra familia. Tenemos desde bebés hasta abuelitos secuestrados. Con quienes nos tenemos que sentar a negociar son asesinos. Y aún así tenemos que creer en que van a regresar. Por momentos oscuros, difíciles, más de un aves. Y aquí estamos. Y este hermoso bebé es la certeza de que pronto tendremos que volver. Hoy es mi familiar, pero podría ser el familiar de cualquiera de ustedes. ¿Cómo se puede ganar una guerra si se pierde la esperanza? Los soldados jóvenes de ahora. Así que he decidido enlistarme de nuevo al ejército. Y yo creo que los soldados, como yo, de antes, podemos ayudar a los jóvenes de ahora a que esto termine con bien. No podemos saber cómo ayudar a la gente que lo entiende. Tenemos que levantar nuestra voz. No podemos permitir que esto se olvide. Antes de... No puedo creer que esto esté pasando. Me levanto todos los días esperando que todo haya sido una pejadita. ¡Ajá! ¡Ajá! Una sola plegaria tratando de entender todo esto que pasó. La esperanza es lo único que tenemos. Y no la podemos perder. Nos hemos dejado de preguntar qué significa hoy para nosotros esa esperanza. ¿En dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Nuestra historia comienza aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente?